Vamos a grabar chicos, vamos a saludar a la gente de Youtube porque si que me gustaría subir los DLCs, ya que no los jugué en su día, vamos a jugar los DLCs de Little Nightmares, jefa recuerdo poner eso, la grabación, casi se me olvida Y nada, y lo vamos a grabar que ya que no, ya subí Little Nightmares en su día, creo que salió en 2017, lo tenéis en mi canal Y me apetece mucho, esto que es, aquí hay algo arriba, me apetece y no puedo subir ya Tócate los huevos A ver, y que hacía este muñeco, porque este no es el, a ver, salto, y creo que agarraba también, no me acuerdo de los controles Y se agachaba, pues me he dejado algo ahí, no sé lo que es eso, hostia, está oscuro, eh, está bien oscurote A ver Mierdas, me acuerdo de ese tío Me acuerdo de ese tío Son súper grotescos los bichos que salen aquí, dan bastante asquete A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me veo muy oscuro No me acuerdo como agarraba cosas Ah, sí que puedo trepar Ahí va Pues voy a volver al otro lado, eh Porque había algo en la cama y quiero saber lo que es Lo siento, la curiosidad me mata No podía correr más Saltar No corre más, ¿no? No parece Mierda, me han cerrado la puerta Pero, 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 ¿qué me estás contando? Ábreme la puerta Ah, que se abre solo hacia... Ay, me cago en todo A ver, ¿en serio? Ay, ya no puedo entrar Hola, el papás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No puedo entrar ya Me han jodido Bueno No pasa nada Me voy a toda velocidad Hasta luego ¿Dónde vas vos? Qué alegría Me voy Que ya he encontrado un sitio que tiene la serie SS Hostia Qué bien, Buda Venga Pues ya nos contarás Si la has podido pillar al final Mucha suerte Pues nada Me tiro por aquí Uy, bueno What the fuck? Me acaban de matar Pero, ¿qué es eso? Hola, Slide ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho del averno? Ah, y reparezco aquí A ver Pero, ¿qué demonios? A ver Voy a correr Yo qué sé Igual ahí hay algo Pero no me atrevo Ya sabiendo que está el bicho ese ahí Ahí hay un ojete de estos que te ven La curiosidad la mata Sí La curiosidad mató al gato Dicen Mucho cuidado con la curiosidad A ver ¿Qué es? Esto es una puerta A ver Una puerta que Que no se abre No me puedo agarrar a ella Necesito algo, ¿no? Para Y puedo bajar por aquí O me mato Está súper oscuro Lo veis bien Yo no veo un pijo Le voy a subir un poco Es que no veo nada Es que no veo nada Y sigo sin ver Y sigo Que me mato No No me da tiempo Ah, tengo que pasar A ver, a ver, a ver Creo que tengo que pasar A ver Por aquí Pero De verdad Yo pensaba que podía correr Eh, ¿quién hay ahí? ¿Qué cojones? Ahí en medio hay algo Corre Esto no se abre Esto no se abre ¿Esto qué es? Aquí en México La Series X Está en 571 euros Está un poco más cara Que acá, sí ¿Todo bien, jefa? Usted Hoy Twitch No te avisó Y tienes la campanita Eh, a veces pasa, eh A veces pasa Se copia Se copia de YouTube A ver Y no sube A ver No te avisó ¡Aquí que hay! ¡Yoló tiró todo! Esto es una pelota Esto no va a aguantar ahí A ver Esto que he tirado igual Igual sí que aguanta ahí Ahí no, pero espérate A ver, sube Pero no puedo subir ahí con esto Si salto lo tira, creo Sí, lo tira No sé, pensaba que se podría subir por ahí Pero no sé, da igual Me voy El síndrome de YouTube Sí, me acabo de dar cuenta Que a partir del 10 de noviembre Está el juego Jedi Fallen Order En Game Pass Ese juego ¡Ah, sí! ¡Hostia, qué guay! Pues ese igual sí que Igual sí que lo jugaría A ver si hay algo por aquí Papel Papel del váter Pero esto es un ¿Esto qué es? ¿Estos son inodoros? No, por favor Qué asco ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdame! No me dejes aquí Pero No creo que pueda subir ahí No creo que pueda subir ahí No No aquí Ni de coña O sea ¡Ah! Puedo trepar Puedo trepar Trepa, 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 trepa Eso Vamos Hola Aaron ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Fallen Order Lo quiero jugar Sí, a mí ese sí que Ese sí que me lo jugaría Sí Qué guay Va a estar en el Game Pass Por Por lo de Lo del Lía El Lía Play ¿No? Está muy bueno Y hasta es canónico Sí, lo mejor es que es canon Qué guay Pues mira Otro Otro juegazo Para Game Pass Como para que no te guste el Game Pass ¿Eh? El que no le gusta el Game Pass Es que no lo ha probado en su vida Y no sabe No sabe lo que es A ver Aquí hay un agujerito Supongo que tendremos que ir por aquí Y aquí hay otro Y aquí hay Esto se puede Sí, pero no puedo hacer nada Vuelve a cerrarse Pues me tiro por aquí ¿Y aquí hay algo? Buah Es que no veo No veo nada Si hay algo no lo veo Si hay algo No lo veo Jefa No sé si has visto Discord Pero ya ¡Ay! ¿Qué dices? Y bien Muy feliz Oye, me alegro mucho Aaron Enhorabuena A ver ¿De dónde es? Cuéntame Cosis Cuéntame Cosis A ver Estamos en el agua otra vez Que hemos empezado en el agua De hecho Bueno Era como una pesadilla Qué mal rollo Vale Esto tiene pinta De que por aquí Necesito A ver Esta caja Creo que se puede mover ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Ah no Esto es caca Caca Tírala Esto No sé si podremos moverlo No, eso no Esto Ah no ¿Sí? ¿Se puede o no? Uf A ver Se mueve Pero Tiene pinta De que no es fácil De mover Ahora, ahora, ahora Eso Vale, vale Con esto subimos De Sevilla Me cago en todo Te lo has pillado de lejos Tranquilo Yo también me pillé A uno de lejos Y me he casado con él O sea que Tampoco te creas que Es algo Muy importante A ver Igual para cuando eres Muy joven todavía Pues sí, ¿no? Porque Pues bueno Tampoco te vas a ir A vivir con él Ya Y esas cosas Y es que ya me pillo Muy mayor Ya, ya tienen las cosas Ya Digamos que Las perspectivas Son diferentes ¿Recuerdas cuando jugaste Sin Sai? Qué chulo Y la niña que te perseguía Debajo del agua Hostia De eso no me acuerdo Joder Qué susto me has dado Karin ¿Por qué me asustas? Que he tenido que dejar De jugar el Doom Porque me he puesto malísima Y no he avanzado nada Normal Qué asco, tío No puedo, no puedo jugar ¿Qué pasa? ¿Por qué has venido? Para asustarte Más y más ¿Cómo estabas? Ah Pues ahora mejor Hace un rato Bastante mal Venga Venga Joder Qué susto Y encima me pega un susto ¿Sabes? Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba No me acuerdo de esa Ahora que lo dices Recuerdo algo Pero no sé exactamente Cómo era el bicho Una linterna Pero ¿Dónde está la linterna? ¿Por qué no la sacas? Ah Qué guay Vale A ver Uy ¿Qué ha pasado? Ah, no Que es por aquí Es por aquí Ah Y si le apunto con la linterna Ah, que viene Viene a por mí Menos mal que no corre Qué asco Ah, puta vida Este sí que corre Hostia, puta Joder ¿Pero cuántos salen aquí? No, no No, no No mames No Ah, no mames Güey Oye El personaje no corre más ¿Verdad? Se parecía a la niña del aro Hostia Es que no me acuerdo No me acuerdo Cómo era No puede correr más El personaje ¿Verdad? Que siento como que va muy lento Tengo que esquivar Las sanguijuelas estas Ah, estoy aquí Estoy aquí, ¿no? Hola ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado? No me jodas Se ha quedado Se ha quedado pillado Se me ha bugueado ¿En serio? Ayer me pasó Desde que llegué a casa Hasta las 5 Hablando con él Y encima Ayer nos declaramos Madre mía Qué bonito Qué bonito Escucha Se me ha bugueado No puedo No puedo Ni siquiera salir al menú Ni nada Aprovecha el bug ¿Y qué aprovecho? Si no puedo ni salir del juego Ay, pero qué fuerte Me parece Tengo que salir Y volver a entrar Con shift No, pero estoy jugando Con Con Mando Sprintas con shift No, es que Yo no recuerdo Que si corría Si corría más, eh Joder, tío ¿Por qué se me buguea esto? Puede ser Ay Es que se me buguea todo No nos salvamos De 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 ninguno No nos salvamos Nunca Es lo que hay Es lo que hay Dormiste Cinco horas Has dormido poco Estarás reventado Bueno Y cuéntame algo ¿Cómo se llama? ¿Qué estudia? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace con su vida? Venga Cuéntanos No te has sentido Cansado en todo el día Joder Ojalá pudiera decir Lo mismo Y yo he dormido Más que tú Pero Con esta mierda Que tengo Pues Me canso más De lo que debería Intenta con la X He intentado con la X Creo Y no No me daba resultado Con la X De hecho Va la linterna Yo creo Que no corre más Solo va a esa velocidad Puedes agacharte Y salta Es que también Es cuestión de actitud Aarón Me da gusto por ti Ah no Estoy ¿Qué está pasando? ¿Por qué está parpadeando Todo el rato? Ah vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que repetir Todo esto No sé No sé qué ha podido pasar ¿Cómo le vamos a llamar? Si el Jimmy es el bomberito Entonces Andy Andy Lucas Hay Andy El Andy Los dos con A Ah sí Aarón y Andy Aarón y Andy Ay va Que se me queda bugueado el muñeco Si es que Si no se buguea el juego Ya lo bugueo yo Tranquilos Bueno Aquí es donde está la linterna Bien Mira Ah sí Que corre con la X Sí Rodrigo Sí que corre con la X Sí 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 Tienes razón Es que antes parecía que se me La linterna es con la B Parecía que se me había encendido la linterna Con Con Sí que corre Sí que corre Con la X Corre con la X Mira Ahí 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 Gracias Gracias Bien Toma ese Dash Toma ya No sabía que hacía esto Ah Enganchate no Mierda Me tendría que haber enganchado Que me estaba asustando A de amor Bueno a ver si por lo menos ahora no se me buguea Vale Vamos a ver si ahora Ahora carga Vale vale Ahora sí Bien Y además desde aquí O sea antes ni siquiera había guardado bien Ni siquiera había hecho bien el guardado Vale entonces me sale otro Por allá Este Este es un asqueroso Tengo que engancharme aquí Repar Trepar Trepar alto Y luego tengo que hacer así Y engancharme aquí Y hacer así Y engancharme acá Y ya A correr Uy va Me he pegado contra una pared Tengo que meterme en el agua otra vez No me gusta nada meterme en el agua Me da Me da cosilla A ver A ver Puedo trepar por ahí Esto me deja trepar o no No porque le falta un cajón Vale pues por aquí Edad nos llevamos siete meses de diferencia Ah que bien Yo diecinueve y el dieciocho Ah genial Genial Y que está estudiando también A ver Ya se pasó el año A hacer el examen Pero el ciclo así Que está esperando el año que viene Ah vale Entonces ahora no está haciendo nada ¿Qué está pasando aquí? Uy espérate A ver Ah no me acordaba que hacía esto Gracias por el follow DJ Pete ¿Qué tal? Bienvenido Hola Fukashiro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez en el agua Eh Se acerca algo ¿Y dónde tengo que ir? No veo así Aquí 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 Corre Salta Vale 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 He llegado He llegado He llegado He llegado Y aquí no hay nada Es que sin linterna No se ve un culo Ahí hay una puerta Que estará cerrada Gracias por el follow Ramón ¿Qué tal? Bienvenido Ya le estoy agarrando el truco Al Vegas Pro ¿Sí? Bueno me alegro mucho Aparte de hablar conmigo Si está haciendo algo Robando el corazón Aarón Vaya vaya O sea que lo tienes para ti A todas horas Que bien A ver Si me tiro por aquí ¿Qué pasa? Que ahí abajo hay algo ¿Qué es eso? No es caca Ostras Esto suena feo ¿Qué es eso? Ah vale Pues es un bicho que me mata Que bien Que bien Vale Vale Estamos aquí de nuevo A ver ¿Qué podemos hacer aquí abajo? Aparte de Bueno ya sabemos que Vale Vale tenemos que hacer algo Para que estos bichos Salgan de ahí Pero claro ¿Dónde? Será No porque ahora no puedo Volver a subir ¿No? Uf Yo ahora no puedo Volver a subir ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer? A ver A ver Esto se puede tirar A ver Voy a hacer una cosa Toma Gilipichis ¡Hostia! Hostia ¿Bajan todos a la vez? ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Ah no! ¡Me la cagué! ¡Uy! 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 ¡Qué poca falta! Ya terminé mi primer proyecto Ahora solo me falta Aprender más cosillas Que hago animaciones Con gualfas Si alguno sabe lo que es Yo no sé lo que es gualfa Con un ojo en el stream Y otro en clase A ver, a ver No, por aquí no se puede A ver Nueva zona Caemos al agua de nuevo ¿Qué tenemos por aquí? No, parece que tenemos que subir por ahí Por las rejas estas que hay aquí ¡Juye, jefa, huye! Madre mía Casi me... Casi me pillan Una pequeña búsqueda No tomará más de un minuto Ah, pero ahora Ahora no puedo Ahora mientras juego No A ver Esto no lo puedo mover Ahí hay otra palanca No sé si podría Agarrarme a ella Supongo que Sí Vale Y después de hacer esto Intentaremos mover esta Ahora sí Vale A ver A ver Si esto se llena de agua ¿De qué me sirve? ¿Puedo ir buceando? Vamos a ver Es que esto ¿Para qué? ¿Para qué lo he llenado de agua? Igual tendría que haberme tirado antes al agua Para poder pasar A ver Si me deja volver a vaciarlo Es que Me da la sensación Sí Ah, de hecho puedo decidir Hasta dónde Vale Pues es que parece que se puede pasar Ah Ok Vale, vale, vale Tiene que ser un poco más alto Un poco más alto Vamos a ver Es por aquí Por la esclusa esa que hay ahí Vale A ver Si consigo pasar ¡Corre! ¡Ojo! ¡Corre! 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 Vale Ya estamos aquí Vale Ahora la escalera Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué? ¿Qué? No veo ningún agujero Por donde pueda pasar Ah ¿Por aquí hay algo? Ah, sí Vale Joder Es que no se ve No se ve un culo Tú Agua de agua Con sabor a agua ¿Pero qué decís? Uy, uy, uy Me está vibrando el mando Y eso es porque Hay algún bicho por aquí Sí Míralo Míralo Que está aquí Súbete, súbete 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 El mamonazo Vale Y de ahí a allí Estoy viendo que Guau Ostras Que está delante de mí ¿Cómo pasó por ahí? Me ha tirado ¿Qué hijo de puta? Me ha tirado Me voy Me voy Me voy No sé si es buena idea Pero me voy Sí, sí, sí Venga, venga Vamos, vamos Uf Uf Qué cabrito, tío Vale Pasamos a la otra zona Y el bicho Viene con nosotros El bicho Viene con nosotros No No quería que saltaras ahí No te va a dar tiempo No te va a dar tiempo No te va a dar tiempo Te va a Ya está Ya me he enganchado Quería que saltase más lejos Voy a tener que repetirlo todo Igual tengo que Subirme a una caja Que hay más cerca Y luego ir a las A las de más adelante Recuerdas de Vietnam Con inside desbloqueado Es otra razón Por la que le temo al agua Ah, mira Qué guay Me ha guardado desde aquí Vale, entonces ¡No! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Me caí! Buah, es que lo tengo delante Me va a tirar Es que lo tengo delante Corre, 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 corre Esto no sé lo que es Se lo puedo tirar ¡Eh! ¡Ostras! ¿Qué es? Pues creo recordar que había visto otra botella En... Dentro de... Parecen coleccionables Puede ser, ¿no? Dentro de... De una... De un... ¿Cómo se llama? De un fregadero De un fregadero no, perdona Joder De un... Me la juego Me la juego Dentro de un lavamanos Creo que vi una No la pillé Bueno A ver, esto se puede mover Esto no se mueve, ¿no? Y ahí, ¿cómo subo? Puedo subir de alguna manera Vale, igual Es que no me atrevo a tirarme el agua A ver Ah, desde aquí Desde aquí puedo subir Desde aquí Engánchate aquí Saltamos Eso es A ver Uf Cómo pesa eso, ¿no? Ah, ya salió Vale Y entonces Ahora No sé lo que tengo que hacer Porque ahí no me puedo enganchar, ¿no? Igual lo tengo que bajar más A ver No me digas que me tengo que enganchar A esa mano Que cuelga de ahí Vale, no Sube Sube No No sube No sube ¿Por qué no sube? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? No Me persigue Peter Languila Sí No sé lo que es No sé lo que es Joder A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Es que A ver ¿Cómo me engancho yo A la bolsa esa? A ver Igual Tengo que dejarla ahí Buah Es que no sé No lo sé ¿Y por qué cuelga esa mano? Si no es para engancharte La cobra Takataka salió de una pichina Una cobra chesina que te puede matar A ver No estoy segura de si puedo subir ahí Tiene que hacer pruebas Y si lo dejo aquí Ay, ay, ay Vale, vale, vale Pues sí No, no va a ser Va a tener que ser más alto Va a tener que ser más alto Te puedes enganchar aquí Vale Entonces Lo vamos a subir Un poquito más Ahí Creo que vendría bien Y entonces A ver si A ver si A ver si lo conseguimos No Ahí estamos ¿Esto qué es? Un trozo de asco Ah, qué asco Toma Pescadilla Para ti Para que coma Oh Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Qué asco O sea Que yo pensaba Que tendría que salir por aquí Pero no Por aquí no tengo que salir yo ¿No? Por aquí es por donde sale el pescado Qué asco Me dan pescado Para hacer algo A ver Por los pelos de un calvo Casi caes No, no Llegaba de sobra Vale Tengo que entretenerlo Para yo poder ir Hacia el otro lado Entonces Te lo tiro para allá Y yo me piro Adiós Espérate Corre 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 Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Ya está Vale Bien Esta parte ya está ¿Y este zapato de quién es? Zapato Tira ¿Esto qué es? ¿Se puede tirar ahí dentro? ¿Cómo que no? Desde aquí Y ahora me paso ¿Pero qué me estás contando amigo? A ver No me lo puedo creer Quiero meter el zapato ahí Me he empeñado Y lo voy a hacer Pero A ver Amigo A ver amigo Joder tío No atino A ver Más para acá Para acá Ahí Toma Es acá las ratillas Es acá las ratillas ¿Y qué? Ahora me puedo meter dentro ¿Y esto para qué? ¿Para qué servía? ¿Servía para algo? No No tiene pinta De que sirviera para nada A ver Yo puedo subir por aquí No sé No sé Para qué servía eso Un día llegará ese zapato Ya llegó Ya llegó Ya llegó Vale A ver Esto se puede abrir Siempre y cuando Lleguemos ahí Pero Ah Vale Ahí está Uh El bicho El bicho El bicho Ah no 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 Espera Que por ahí No puedo subir Aquí tampoco Puedo subir Y si está el bicho ¿Qué hago? Ah Vale Espérate No no El bicho parece que no está aquí Falsa alarma Falsa alarma A ver ¿Puedo yo Agarrar esto por atrás? No No hagas eso Por favor Vente por atrás Por atrás Por atrás Ahí Eso es La empujamos Hacia acá Bueno Más o menos Más o menos Más o menos La empujas Pero vamos a ver ¿Qué le pasa? ¿Por qué no anda ahora? ¿Se queda enganchada ahí? ¿No puede andar más o qué? Estás de coña ¿No? Vale No es que no llego desde aquí Y esta otra cosa Me deja subir Voy a cenar Ahora vuelvo Vale Aarón Buen provecho Esta me deja subir Esta tiene pinta De que no me deja subir O sea Tiene que ser con la silla Por huevos A ver ¿Hacia dónde me deja moverla? Porque hacia aquí Hacia adelante no Hacia adelante no me deja A ver Joder ¿Por qué se da la vuelta así? Buah Esto se mueve fatal Es que tengo que ir ahí Por huevos ¿Será que puedo subir por aquí? Igual puedo subir por aquí Sí que puedo subir por aquí Joder Y haciendo el capullo ahí A ver Ahí sí que no llego Me he caído otra vez Me he caído otra vez Empujas el barril Cerca de la silla No Se puede subir por aquí Era más fácil que eso Es que yo me complico la vida mucho Ahora lo que necesito Es Llegar hasta ahí Ah ya llega Pensaba que no llegaba Vale Ahora bajamos Ahora bajamos Y ¿Y qué tenemos aquí? Se está moviendo el tarro ese Igual la silla ahora sí que la puedo acercar Ah Esto tiene un candado Vale Ahora la silla sí la puedo mover Porque tiene pinta de que tengo que subir A por el tarro ese Ahí dentro hay algo Hay algo muy turbio ahí dentro Porque se mueve Bueno vamos a ver Si desde aquí me deja Súbete Sé que puedes ¿Cómo que no? Engánchate ahí ¿En serio? Pues aquí A ver si me deja por aquí Aquí me tiene que dejar Vale A ver ¡Ay un bicho! Por eso se mueve Puta vida Y la llave está ahí Tronco Pía ¡Vamos! ¡Corre! Ah no corre con la Esto no corre ¡Corre! Puta vida No corre con esto No corre No Menos mal que es un poco lento Si no estamos jodidos Me voy Tengo prisa Adiós Vale aquí no hay nada Subimos Eran lentejas Ya has comido Lentejas Que rico Vale a ver A Ana le gustan mucho Las lentejas Esta Ana por aquí Vale Hostia Me puedo electrocutar No subir al agua Que mal rollo Vale Espero que no suba No Por ahí no puedo subir Y a ver Ah Vale 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 Creo que tengo que volver a subir el agua Y tengo que poner aquí Esta plataforma Para poder saltar al otro lado A ver si Ahí la dejo en buen sitio Espero Espero que ahí Este en buen sitio Más o menos Está a la mitad Es el gusanator De los sorteos Lo que te perseguía Pues se parece un poco ¿Eh? Yo voy a comer Enchilada de jamón Que rico Jamonsito Que rico No llego Uy va No Dios He llegado de milagro De milagro He llegado A ver Lo de las botellas esas Que ya sé que son Coleccionables No sé si estarán muy escondidas O qué Pero Por lo menos Ya sé que me he saltado una ¿Esto qué es? ¡Ah! Lo habéis visto Lo habéis visto Yo voy a comer Maruchan Porque se tiene que ahorrar Para las series X Estaba todo Fríamente calculado Vamos a ver Hay un bicho ahí Eh Qué mal rollo No veo Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Me voy a tirar ¡Ah! ¡Me engancha! ¡Me engancha! ¿Cómo me engancha ahí Tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me engancha Desde ahí? Pero ¿Cómo me engancha Desde ahí? ¿Qué mierda De tablones Son esos? ¡Ah! Y empiezo desde aquí Claro Con todo el sentido Del mundo Pero 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 Vamos a ver No entiendo nada Uff Yo qué sé Voy a Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y ya está A ver La siguiente es Uff No veo nada cerca Eh No veo nada cerca Esos tablones Para subir A aquella A ver Déjame ¿Esto qué es? ¡Ah! Una pescadilla Mira lo que tengo Para ti Cómete esto ¡Uh! ¡Qué rico está! ¡Madre mía! Se ha ido ¿Se ha ido? No Ha venido Ha venido Ahora se va Ahora se va Ahora se va A comerse la pescadilla Ay qué rica Que está la pescadilla Madre mía ¡Qué viene! No Puta vida No llego Aquí 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 Vale Ahí no me puede coger Y ahora Aquí no tengo pescadilla Yo aquí Me voy a bañar Ahora vengo Vale Rebe Hola Tomán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hostia! Pues me la juego Ahí va Yo quería saltar No he saltado Venga Que llego Que llego Que llego Que llego Que llego Estos tablones Los tira Vale ¿Y ahora aquí? Oh no 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 Voy a tener problemas Aquí Voy a tener problemas Me pilla Ahora sí me pilla No me pilla No me pilla Qué poco confío En mí misma Tío ¡Sube! Vale Qué cabrón Qué mamonazo es A ver Teóricamente Puedo saltar aquí No habrá pescado No Hostia Vale Tengo que llegar Hasta allá Está Es que está ahí No es buena idea Que salte ahora Uf Es que lo tengo Justo debajo En serio No hay nada No hay nada Aquí para pillar Para darle Vale Vale Pues me la juego Me la juego Vamos 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 Ya está Llegamos Uf Bien 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 Tengo que volar Hacia la izquierda Ahí puedo saltar Ay madre No Ah está aquí Ahora sí que me come Lo siento Me muero Me muero Me muero Me muero Vale Vale Sigo viva Sigo viva Sigo viva Es que no sé Hacia dónde tengo Ah Tengo que ir Hacia arriba Y esto ¿Para qué es? ¿Habrá algo ahí? Igual ahí hay Algún coleccionable O algo Porque Tiene pinta de que Se puede ir Hacia la izquierda De alguna manera Vale Seguimos A ver Hay un botón Vamos a ver Ajá No Espera 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 No entiendo Esto muy bien Ah Es para subir Vale 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 Pensaba que podría subir Por la caja De hecho Creo que se podría ¿No? Bueno Es igual Una manivela Que es Para Para aquí no Debe ser Ah Me he matado Me he matado Vale Me he matado Se ha matado Paco Se ha matado Paco Vale 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 Bueno Bien Ok Vamos a tener que hacerlo De otra forma Lo que digo yo Es que ¿Para qué Cojones Quiero quitar el agua? Si es más fácil Que eso Tengo que venir Por aquí Ahora Si me Ahora Si me puedo Tirar Sin matarme Porque tenemos El agua ahí Vale Y Claro Como no podemos Pillar eso Ahora si que tenemos No Ah Espera 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 Vale Ahora si quitamos El agua Si bajamos El agua Lo que Voy a hacer Es Subir la manivela A la caja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aló Manivela ¿Dónde está? No la veo Esto no es ¿Dónde está? ¿Dónde está la manivela Tío? No me digas Que la he perdido No me digas Que Que Por tirarla Al agua La manivela Desaparece Por arte de magia No me digas Eso Por favor Porque no la Es que no la veo Fíjate si está Si eso es lo que voy a hacer Porque me da a mi Que vuelve a estar arriba Pero No me parece normal O sea Debería estar en el fondo ¿No? Ay A ver Voy a Igual Igual Tengo que No sé Por dónde Tengo que bajarla No No está O sea Que tiene que estar Ahí abajo Tiene que estar Venga Vamos Vamos a ver Tiene que estar Por huevos Tiene que estar Y lo único que veo Son botes Aquí hay un bote Aquí hay otro bote Otro bote ¿Dónde está la manivela? No la veo La he perdido Gracias por el follow Aston ¿Qué tal? Está aquí Está aquí No Salí de la zona Y vuelve a entrar Creo que no No se puede salir De la zona Creo Voy a No sé Voy a buscar A ver si Me sale Por algún sitio Pero What? Nada No 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 agarra nada Del suelo Estás de coña ¿No? Se cayó Más o menos Por la esquina De la izquierda Se cayó Por aquí Más o menos Por aquí Por la zona Del centro Hacia la izquierda Pero Es que no No agarra nada No No agarra nada Del suelo Lo repito Me mato Y lo repito Que Reiniciar De este punto De control Es que Es que Es que Es que Es increíble Ah Con la linterna Claro La podría Haber usado Sí De todas Formas He estado Buscando Ay Dios Mío De todas Formas He estado Buscando Por todo Y no 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 agarraba Nada Se cayó Más o menos Que me mata Que me mata Que me mata Otra vez Paco Menuda hostia A ver Entonces Mejor así Mejor así Y bueno Lo que voy a hacer Ahora Es Antes de lanzarla Por si acaso ¿Vale? Por si me vuelve a ocurrir Lo mismo Voy a quitar el agua Que se verá mejor Donde cae Y Y la subimos A la caja Ahí A ver Engancha Uy Digo A ver si la cuelo En la caja Se ha caído aquí Está claro Está claro Pero no la Pero no la coge Ahora Vale A ver Uy Casi 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 Vale Y una vez ahí Traigo aquí Con Paca Siempre recuerdo A Paquita La del barrio Paquita La del barrio Vamos Ahora sí Eso es No me digas Que se cierra Uy Se cierra Vale No Así no paso Así no paso Voy a tener que poner La caja Vale Voy a tener que usar La caja Y caer encima De ella A ver Si es que Me deja moverla Desde aquí Uy A ver Me tiene que dejar moverla No sé si me deja moverla Desde aquí Porque lo que hace Es subir Igual tengo que bajar El agua otra vez No me deja moverla A ver Tiene que ser Desde abajo Vale Vamos No Eso no Cógelo ¿Por qué no lo agarras? ¿Qué pasa? Parece que solo lo puede coger bien Desde este lado Pero claro Así A ver ahí Ahí Vamos a intentar ponerlo En el centro Creo que Ahí Ahí más o menos Venga Vamos allá A ver Si lo conseguimos Ay no No El agua El agua Primero el agua Primero esto Primero esto Eso Primero eso Y luego La manivela Y Vamos No 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 me lo puedo creer No Ay dios mío Por favor Que se me ha pegado de borros Contra Contra el poste este que hay aquí delante Ay dios No puede ser No puede ser A ver Tengo que hacer el dash Tengo que hacer el dash Ya sé si que Ay dios Ya se ha dado A ver Desde aquí Ahí sí Ahí sí Vamos Vamos Ay socorro Que lo tengo que repetir otra vez todo Que me han matado Que me han matado Que me han matado Y había llegado ya Por favor A ver Se me ha bugueado otra vez Esta es de coña ¿Verdad? Eh Me está pareciendo una jodienda esto De que se buguee así No puedo No puedo entrar al menú Cuando no puedes entrar al menú Es que se ha bugueado otra vez Ya son dos veces Macho Una cosa que esté bien ¿No? Una cosa que esté bien Esto ya Esto ya es demasiado Hoy no es mi día Mira la hostia que me he pegado con el poste Qué hostia Ladybug se está superando hoy Sí La verdad es que hoy no es mi día Hoy no es mi día Igual no tendría que haber hecho directo hoy Quién sabe Hoy Me está saliendo todo Fatal Fatal En fin Voy a ver si me termino esto Pues nada Tenemos que repetirlo Aunque había llegado ya a la puerta Pero me ha Me ha chafado Me ha No sé No sé qué ha pasado ahí Pensaba que Entraba de sobra Pero no Me aplastó Como tarda en cargarte Te hubiera saltado la noticia Del aroncito Sí Ya Eso sí Pero por lo demás La verdad es que me está saliendo El directo De culo Como que el juego dijo Hola Se puede morir así Era posible Y se buggeó por procesar eso Sí La verdad es que Joder Ya es la segunda vez Es la segunda vez Que me pasa esto Quiero meter Ya que estoy Ahí va No Desde ahí no Me hace ilusión Me hace ilusión Quiero encestar ¿Me dejará? Vale Ahora ya Ya no Ahora ya no Se perdió el papel higiénico Bueno Repetimos Te voy a enseñar Otro bug más raro No, si Aquí bugs muchos Será por bugs Aquí en este canal Constantemente Algunos bastante Mato Joder No me he matado de milagra Algunos bastante divertidos Otros son molestos Ese bug Fue brutal Ahí en la carta No se ve muy bien Mira ahí Lo voy a dejar Y no me deja ¿Me dejará moverlo Desde aquí? No Vale Sí que hay que quitar el agua Qué pena Si no ya lo tenía hecho eso Ese bug Que Con la carta La verdad es que No se ve demasiado bien Pero ese fue increíble También me hizo reiniciar Punto de control Pero fue tan gracioso Qué gracioso Que mereció la pena Hostia Qué risa A ver No me deja No me deja girarlo Como yo quiero Me está poniendo nervioseta No Déjala Así ¿Qué hace? ¿Por qué? Ah Eso es el rollo de papel Qué susto Mira se mueve solo Qué gracioso Es ese Stream de puro bug Sí Hoy sí Bueno Lo del principio del doom No ha sido bug Ha sido Mi cabeza La que se ha bugueado Pero A ver Tíralo Eso Hoy va Ya que estoy Voy a Voy a Voy a poner la manivela No le des No le des Vamos a Colocar esto En el sitio Voy a Voy a probar Comandos Si quieres ver los comandos Con el Con el comando Comands Creo que puedes verlos todos Vamos a dejarlo Un poquito más hacia acá Ahí Ahí Eso Ahí 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 están Todos Vamos Vamos Venga A ver si ahora lo conseguimos Y no me chafa la puerta Por favor Reola Rebe Ay no Que cojones Tengo que darle otra vez al agua Dale al agua Mardito Dale al agua Dale al agua Pero que haces Es que con esos pelos en la cara No ves No ves Es imposible Venga A ver si ahora no me doy Con el poster en las narices Y consigo llegar Y no me chafa la puerta Please Corre Vamos Vamos Ya estoy aquí Bien 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 Hay una puerta aquí Esta se abrirá Bueno Vale No tenía pinta de What No 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 Ay otra vez el bicho Aquí creo que no estoy segura Me voy Ah Que viene Que viene Que viene Que viene Va a estar persiguiéndome todo el rato No 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 llego Es imposible No Me muero Me muero Paco Me muero Ya Me muero Ah Es que Espera que a lo mejor A lo mejor no es ahí donde tengo que saltar Bueno A ver No sé si es necesario Sí porque me puedo impulsar hacia Hacia la derecha Entonces tengo que intentarlo Debo intentarlo Tenías frío En la En la bañación Ah mira Empezamos desde aquí Vale A ver A ver Tengo que intentar Es que no me da tiempo Tío No No consigo Nah No llego ni de coña No llego ni de coña A ver Si me vengo hacia acá No sé si me da tiempo Me subo aquí Y ahora me subo acá Y ahora salto para acá Me subo aquí Y ahora me voy para acá Y te subes aquí ¿Y qué hago ahora? Vale Me muero Ahora sí me muero Ya está Aquí no es Ya está Ya me muero Repetimos Creo que es Creo que se sube por allá Hay como una especie de De escaleras Ah Tenías frío antes de la bañación Yo me pongo el El aire caliente Porque es que si no Yo no Yo no me puedo Duchar ahora con frío Que frío Yo necesito que el baño Este calentito Si no No hay forma Bueno Sé que no voy a poder subir ahí Porque no Porque no voy a poder Porque no Porque no confío en mí misma Y porque creo que no voy a poder Es que no llega tío O sea No llega Entonces me voy a ir Me voy a ir Llevo Llevo Puta vida Pénchate ahí Vamos rápido Y creo que Creo Creo Si no me equivoco Que por aquí se puede subir Pero claro Si voy a llegar Eso sí que no lo sé Sí que llego Sí Llevo 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 Me enciende una luz Y un televisor Y ¿Y esto qué significa? Puedo Uf 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 Llevo Allá llego No Allá Vale Menos si no salto Ya está Me muero Otra vez Me muero Es que no No he podido saltar Y realmente no sé No sé hacia dónde tengo que ir Porque No veo nada Vale Ahí hay como Como una especie de Qué hijo de puta Nada Me muero No sé qué hay que hacer Cómo llego hasta ahí No lo sé No lo sé No lo sé Es que no tengo calefacción ¿No tienes un calefactor Pequeñito Para el baño? Dios Yo no podría Yo no podría Ya te digo A ver Estamos aquí Es que este lado No se puede Llegar por aquí Entonces Y allá No puedo llegar saltando ¿No? No Ahí va Vale Que te puedes enganchar aquí Colega Qué crack Y aquí hay otra palanca Joder ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué ha pasado? Me tiro Salta Vamos ¡Ah, corre! Vamos ¡Ah! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿No? Ok Vale, vale, vale Vale Esto ¿Qué dices ¿Qué dices? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ah! Tengo que tirar esto Tengo que tirar esto Me va Me va a matar Me va a matar No me lo puedo creer Tengo que matarlo Electrocutándolo ¿Vale? Vale, vale, vale Pero me he matado yo también Ok Vale, vale, vale Ay, Dios Vale, ya Ya está claro Ya está claro Bien, bien Vamos Vamos a ello Vamos a ello Joder Puto bichardo Asqueroso Vale Me voy a esperar A que tire esto Parece un bicho gollum ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Parece un bicho gollum Ojo Cuidado con el bicho gollum No he saltado No mames Salta Eso es Salta Salta Venga Entonces Tengo que tirar esto Lo más rápido posible Vamos Tíralo 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 Electrocutalo Vamos Vamos Que tú puedes No Me tira Me tira No Vale Ya no Me electrocuto ¿No? Creo que lo he matado Creo que ya no volverá a salir Se ha muerto ¿No? O hay más Se ha tenido que morir Hay una botella Ahí hay una botella Ah, no O sí No lo sé Hay una botella Pero no creo que sea Una de los coleccionables No hay más No, no, no es No lo es Ok Pues continuamos Aquí hay una escalera Y aquí Por aquí se puede ir Hay una botella Esto sí que es de coleccionable No sé cuántas habrán ¿Vosotros habéis jugado el DLC este? ¿Sabéis cuántas Cuántos coleccionables hay? Sé de Kiba Pero es la primera vez Que lo veo contigo Ah, vale No sé cuántos coleccionables habrán Uy, esta escalera ¿A dónde me lleva esta escalera? Tan larga ¿Se acabará aquí o qué? Ah, no, no, no ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojones? ¡Ay, mira! ¿Qué es donde empieza Six? ¡Ay! Nosotros estamos ahí Y aquí es donde empezamos El juego empieza aquí Si no recuerdo mal Pues sí Se habrá acabado ya ¡Lógnete! Por los pelos Seguro la próxima vez Lo haces mejor ¿Por qué dice eso? A lo mejor hay como Creo recordar De hecho es el único El único logro que me falta Hay un logro de 200 G Que es de pasártelo en Creo que es en menos de una hora Y sin morir Puede ser Ese no lo tengo hecho Es el único que me falta Igual en el DLC También hay algo así Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora que hay otros dos O es uno más Es que no pone el nombre Del DLC ni nada, tío Cuando pillas el capítulo Cuando lo eliges Debería poner el nombre Pero no pone nada ¿Y ahora qué? Hay otros dos Pero este ya se ha terminado ¿No? Este es otro Empieza otro O este es el mismo ¿Sabes si este es otro O es el mismo? Este ya es el segundo Vale, pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Porque voy a terminar El streaming ya Porque tengo Estoy reventada Y no tengo ganas De seguir, la verdad Así que nada Voy a dejar de grabar Gente de YouTube Un saludito Nos vemos Chao